¿Cómo se puede desarrollar a los usuarios? Antes de empezar, una cuestión muy importante. ¿Alguien tiene un pin negro para cambiar conmigo? Bueno. Vamos a hablar aquí, mi nombre es Bruno Oliveira, trabajo en Developer Relations. Y vamos a hablar aquí sobre las novedades, los aspectos importantes en Android. Bueno, soy de Brasil, entonces por favor, Aprender el modo de traducción En sus cerebros ¿Pero qué es portuñol? Bueno, este es un diagrama que explica qué es el portuñol Entonces, bueno, voy a hablar en portuñol A ver si estaban prestando atención al keynote ¿Cuántos dispositivos Android tenemos? ¿En cuántos dispositivos diferentes? Para ejecutar Android La respuesta es 410 ¿Fabricantes? ¿Alguien se acuerda? 39 ¿Operadoras? Sí 231 123 países ¿Activaciones por día? 550 mil, sí, verdad Entonces, el mercado para su aplicación Android Crece de medio millón de usuarios a cada día Entonces, para nosotros Lo que siempre preguntamos es Entre los cuatro, ¿cuál es el más importante? O sea, si tuviéramos que elegir uno Para decir que este es el más importante para nosotros ¿Cuál sería? Entre dispositivos, fabricantes, operadoras o países ¿Cuál creen? ¿Países? Operadoras ¿A nadie le gustan las operadoras? Fabricantes Bueno, la verdad es que para nosotros lo más importante no es ninguno Lo más importante es uno Que es uno usuario Entonces, el usuario es la razón para existirmos Entonces, es el más importante para nosotros Entonces, los dispositivos son importantes porque dan una amplitud de selección para el usuario El mismo con fabricantes Porque alguien tiene que hacer los dispositivos, ¿verdad? Las operadoras es el mismo Bueno, y países Porque es ahí que viven los usuarios Bueno Pero, vamos a hablar de usuarios ¿Qué hacen los usuarios? Cuando miras a un usuario que está entretenido con su dispositivo Android Ni siquiera cuando mira a la calle ¿Qué está haciendo este usuario? He oído que como Android se puede utilizar como si fuera un teléfono Como marca número se habla con personas Pero, no me parece entretenido, ¿verdad? La verdad es que los usuarios están muy entretenidos con aplicaciones Estas aplicaciones son la sangre de Android ¿Cuántas aplicaciones tenemos en Market? A ver 250.000 aplicaciones Es el total Pero, la verdad es que, bueno Aplicaciones no son importantes Lo importante es que los usuarios las estén utilizando ¿Y cuántas instalaciones de aplicaciones tenemos? Bueno, el número no es 6 No es 6.000 Sí Sino que 6.000 millones Entonces, son 6.000 millones de instalaciones Ese es el número de personas en el planeta aproximadamente Entonces, el promedio de instalaciones es uno por persona Entonces, si se encuentra ahí un ermitaño en una montaña Estadísticamente esa persona ya ha instalado una aplicación Entonces, son muchas Bueno, vamos a hablar un poquito de la historia de Android Empezamos ahí en 2008 En el inicio de 2008 teníamos cero usuarios Y todos estaban muy felices con la plataforma No teníamos ningún bug report Pero, en octubre tuvimos nuestros primeros usuarios Entonces, empezamos con la versión 1.0 en octubre de 2008 Y pronto lanzamos la versión 1.1 En el inicio de 2009 La verdad es que, bueno, los números son entretenidos de todo Pero la verdad es que es muy más entretenido dar nombres de postres Para versiones de Android Entonces, a partir de 1.1 Cada versión de Android tiene un nombre de postre diferente Entonces, empezando con la letra C 1.5, Cupcake Después lanzamos Donut 1.6 Después 2.0 con Eclair 2.1 En 2.1, bueno, utilizamos Eclair nuevamente En 2.2 con Froyo Y después de Froyo Tuvimos Gingerbread en Diciembre Y después tuvimos Honeycomb Que fue el 3.0 en el inicio de 2011 Entonces, 3.0, 3.1, 3.2 ¿Verdad? Y ahora viene Ice Cream Sandwich Pero no podemos hablar todavía Perdón, perdón Esta es una foto del edificio 44 en Mountain View Este es nuestro edificio que es nuestro Headquarters Bueno, en este edificio hay una escultura De cada versión de Android Entonces, pueden ver Cupcake Donut Al fondo Tenemos Eclair ahí Froyo, Gingerbread, Honeycomb Y aquí estaba Ice Cream Sandwich Pero derretió Bueno, en el Developer Day del año pasado Que aquí fue un DevFest La novedad era Froyo Entonces, evolucionó muy, muy rápido Entonces, la novedad del año pasado era el 2.2 En 2.2 Mejoramos mucho el rendimiento de la plataforma Obtuvimos como una mejora de 5 veces en rendimiento Que fue como poner comentarios en los leaps Bueno Tuvimos también el Device Management API Cloud-to-device messaging O sea, no es más necesario hacer polling en su servidor Entonces, su servidor puede enviar un mensaje push directamente a sus usuarios Instalar en el LCD, que es muy importante Porque la memoria de teléfono es limitada Una API para backup de datos Y backups son importantes Bueno, porque, bueno, cosas pueden pasar, ¿verdad? La verdad es que la ciencia no explica la atracción entre celulares y recipientes con agua Entonces, tener un backup de tus datos es muy, muy importante Multi-touch es muy importante Porque quiso el destino que el ser humano fuera una criatura con más de un dedo Y bueno, es importante Tuvimos también como unas mejoras en OpenGL ES Para gráficos tridimensionales y muchas otras cosas, ¿verdad? Bueno, aquí hay de nuevo Entonces, vamos ahora a hablar sobre Gingerbread y Honeycomb No encontré buenas traducciones en español para Gingerbread de Honeycomb Creo que es fava de miel Gingerbread es como pan de jengibre Pero vamos a seguir con los nombres en inglés Bueno, en Gingerbread, uno de los principales puntos fue, nuevamente, el rendimiento Ah, me olvidé de convertir para el español Bueno, avisé que era por tuyo, ¿verdad? Entonces, el primero es rendimiento Entonces, el importante, un aspecto muy importante fue el colector de basura con corriente ¿Por qué el colector es un punto importante? Bueno, porque el lenguaje es Java, entonces el modelo de memoria Todo es necesario tener un colector de basura, ¿verdad? Y bueno, la historia sobre por qué el colector de basura con corriente es importante Empieza con un monstruo Imagínate que la humanidad está amenazada por un monstruo gigante enorme ¿Sí? Bueno, naturalmente es un juego Y bueno, después de muchos meses jugando, llegas al último nivel Y está a punto de disparar el último tiro que va a salvar la humanidad Y en este momento, el colector de basura piensa Creo que un buen momento para pasar sería ahora Y hay ahí como una lentitud gigantesca Y está perdida la humanidad Y como a nosotros nos gusta la humanidad, entonces implementamos un colector de basura con corriente Para que el colector no dispute la thread con la aplicación Bueno, la distribución de eventos más rápida, también el mismo motivo Monstruos Y también acceso nativo a eventos, Native Activity y Asset Manager O sea, todo con rendimiento en mente Y una nueva versión en DK Que es la manera de programar con C y C++ en Android Bueno, sensores Implementamos una API para varios sensores nuevos Como por ejemplo, el giroscopio Para determinar la posición del dispositivo Vector de rotación Aceleración linear Para determinar si el dispositivo está acelerando o frenando Gravedad Entonces es posible determinar la dirección de la gravedad Entonces puede hacer una aplicación que avisa al usuario si está al revés Bueno, importante saberlo No sé, el usuario podría ser un murciélago, ¿verdad? ¿El barómetro? Sí, barómetro, sí, sí Un sensor que detecta la presión del aire Entonces podría ser una aplicación que avisa al usuario si está saliendo de la atmósfera A mí me gusta la atmósfera, no me gusta salir de ella Nuevas formas de comunicación con NFC, teléfono por IP Entonces son nuevas maneras de conectarse a otros dispositivos de servidores Y multimedia Muchos recursos nuevos de multimedia Como audio nativo con OpenCL Efectos de audio como ecualización, best boost, headphone virtualization, reverberación Y muchos nuevos formatos de media Nativamente soportados como VP8, WebM, AC, AMR Y otros formatos de media directamente Para que no tenga que codificar un codec O bajar un codec de alguna parte Entonces están listos para utilizar Bueno, vamos a hablar sobre tabletas La verdad es que las tabletas no son una cosa interamente nueva, ¿verdad? Se las inventaron en la edad antigua Pero en aquella época como eran Se rompían muy fácil Solo funcionaban en idiomas raros como egipcio, sumerio Y bueno, las de hoy igual se rompen fácil Pero están más entretenidas, ¿verdad? Bueno, la verdad es que la tableta no es un teléfono gigante, ¿verdad? O sea, nadie como toma una tableta y dice, hola Entonces, es un mercado diferente Es algo que no existía antes y que ahora existe Y es muy importante Bueno, Honeycam es la solución de Android para tabletas Entonces, es un sistema operativo que fue diseñado desde cero Con tabletas en mente Y es muy importante esto Porque las tabletas son fundamentalmente diferentes de los teléfonos Porque, bueno, con celulares muchas veces nos quejamos Que bueno, esto no puedo implementar porque no hay espacio en pantalla Pero esto también no puedo porque no hay espacio, no hay espacio, no hay espacio Pero con tabletas hay mucho espacio en pantalla Entonces, esta excusa no funciona más Entonces, y como tenemos mucho espacio, el usuario espera Esa es una expectativa del usuario Que las aplicaciones utilicen muy bien todo el espacio disponible Entonces, el design tiene que acompañar este principio Las tabletas tienen unas tarjetas gráficas muy, muy interesantes La verdad es que en mi casa, como se rompió mi computadora La mejor tarjeta gráfica es la de mi tableta Y es una tableta gráfica muy buena Es posible hacer como gráficos tridimensionales Muy, muy interesantes con shaders Con todo lo que el usuario espera de una aplicación tridimensional Bueno, las tabletas son, tienen una pantalla grande, verdad Pero nosotros somos personas de nivel técnico, verdad Entonces, tenemos que tener términos técnicos Entonces, en términos técnicos, ¿cuál es la dimensión de la pantalla? ¿Alguien sabe de una tableta típica de 10 pulgadas? ¿Cuáles son las dimensiones? ¿Alguien sabe? El término técnico es, es bastante por un montón, verdad Entonces, bueno, bastante por un montón es mucho Y es necesario utilizarla eficientemente ¿Y cómo hacemos para utilizar una pantalla de bastante por un montón De una manera eficiente? Bueno, la dividimos, verdad La dividimos en fragments Entonces, los fragmentos en Android son una manera de dividir De distribuir el espacio de una tableta En varias, como si fueran como mini actividades separadas Pero la verdad es que no son actividades Son otro objeto, pero son elementos Que pueden interactuar con el usuario de forma más o menos independiente Entonces, esos son fragmentos Típicamente, los fragmentos, por ejemplo Este es un patrón muy utilizado en fragments Donde hay una lista de elementos en la izquierda Y en el fragmento de la derecha hay el contenido Entonces, cuando seleccionas, cuando eliges un elemento de la lista El contenido se cambia para que, para refletir el elemento que ha seleccionado Pero hay otros patrones posibles con fragmentos Entonces, los fragmentos, normalmente en una aplicación de teléfono Cuando tienes una actividad A que llama a una actividad B Cada una de las actividades tiene que ocupar toda la pantalla, verdad En teléfonos Pero en tabletas, como tienes fragmentos El patrón típico es que A y B ocupen espacio en la misma pantalla Entonces, es una misma actividad con dos fragmentos La verdad es que, bueno, es muy importante pensar en esto Cuando están haciendo un diseño de una aplicación Porque normalmente, como hay aplicaciones que nos importan con las tabletas Como hay aplicaciones que creen que las tabletas no existen, verdad Entonces, por ejemplo, una aplicación que presenta una lista En la actividad A Si la ejecuto en una tableta, ¿qué va a pasar? Va a expandir la lista para ocupar la tableta toda Entonces, voy a tener una pantalla enorme con solo una lista Entonces, pero... La verdad, bueno, no me malinterpreten Me gustan las listas No quiero ofender a los fans de listas, pero... Pero la verdad es que hay un número finito de píxeles Donde una lista es interesante, verdad Ciertamente, como una lista del tamaño de una tableta no es muy interesante Entonces, es necesario pensar en cómo la interacción con su aplicación Va a ser en una tableta Para que no te quedes con listas enormes Y otros patrones de interfaz que el usuario Que no le guste al usuario Bueno... Pero, ¿cómo es el código, verdad? Esta es una conferencia de developers Entonces, si no presenté el código, podrían pensar que soy un vendedor Entonces, bueno, vamos a presentar el código, ¿verdad? ¿Y cómo escribe el código para crear un fragment? Bueno... Hay una clase en el framework que se llama fragment Entonces, simplemente es un proceso muy sencillo Debemos hacer una clase que extiende fragment E implementar los métodos Hacer un override en los métodos adecuados Entonces, por ejemplo, onGradeView, onStart y otros OnStop Entonces, es muy muy parecido con una actividad Pero hay algunas diferencias Pero la mayor parte es muy muy parecido Entonces, en este ejemplo, estamos utilizando un layout inflator E inflando un layout que tenemos Para ocupar el espacio del fragmento Después que tenemos la clase Lo que hacemos, la próxima pregunta sería ¿Cómo pongo los fragments en mi activity, verdad? Para ponerle los fragments a su activity Simplemente, bueno, lo hacemos a través del XMED Podríamos hacer con el código también Pero lo que hacemos es Especificamos ahí un fragment, un Android name Y en Android name es el nombre de tu clase de fragment Y el mismo con el otro En este ejemplo, en este ejemplo Lo que estamos haciendo es poner dos fragments Uno de ellos con peso uno Y otro con peso dos en la interfaz Entonces, el framework va a tomar el montón Que es el ancho de tu tablet Y va a dividirlo en la proporción de dos por uno Entre tus fragments Entonces, las dimensiones van a ser Dos terzos de un montón para uno Y un terzo de un montón para el otro fragment Bueno, fragments son muy interesantes A mi me gustan mucho los fragments Pero, la pregunta es ¿Y que hago con las versiones pre 3.0? ¿Cuál es la mejor estrategia? Bueno, una estrategia es decirles Bueno, al usuario Lo siento Comprate una tableta Y regresa a mi aplicación ¿Verdad? No me importa Pero, ¿es una buena estrategia? No, ¿verdad? Bueno, la buena noticia es que Los fragments sí se pueden utilizar En las versiones anteriores de Android Si utilizas la comparability library package Entonces, si utilizan la Android comparability package Los fragments se convierten en un elemento disponible Desde 1.6 Entonces, de esta manera es posible utilizar fragments Mismo en versiones de Android que no soportaban fragment antes Y eso para nosotros siempre es muy importante Este asunto de compatibilidad con las versiones anteriores Entonces, siempre que lanzamos una versión nueva O alguna API nueva Estamos siempre pensando en las versiones anteriores Porque queremos que las aplicaciones de ustedes funcionen En el mayor número de dispositivos posible Bueno, vamos a hablar acerca de Action Bar Action Bar es un nuevo componente Bueno, no, no Y Action Bar no es un bar de una película de Hollywood Donde hay mucha acción Action Bar es un elemento de interfaz Entonces, Action Bar es un elemento que se ve en la parte de arriba De las pantallas de teléfonos y tabletas Y su función es, bueno, presentar el nombre de la aplicación y el logotipo Y también presentar como botones para las acciones más frecuentes Entonces, estos son tres ejemplos de Action Bar Este es de Calendar, de Gmail, de YouTube Aquí pueden ver que, bueno, en la izquierda tenemos el ícone o logotipo O logotipo de la aplicación En la parte del medio hay la porción de navegación Entonces, esta porción dice al usuario Donde el usuario se encuentra en su aplicación Porque usuarios son criaturas que se pierden, ¿verdad? Entonces, es necesario tener ahí una navegación para que el usuario sepa dónde está Hay la función de búsqueda, también está ahí Y hay los botones, que son botones de las acciones más frecuentes de tu aplicación Entonces, el Action Bar, bueno, la puede personalizar Entonces, no tiene que tener siempre el mismo look and feel Entonces, a través de, bueno, es como hacemos todo más en Android Que es a través de styles Entonces, puedes hacer un style Y personalizar el look and feel de tu Action Bar Entonces, en este ejemplo, como tenemos una aplicación que es verde Entonces, personalizamos Action Bar para que todo sea verde Pero igual es posible como ponerle gráficos o cualquier otra personalización que quieras Un otro asunto nuevo es Property Animation Property Animation Bueno, Animation es una cosa que ya existía antes, ¿verdad? Pero Property Animation es nuevo porque antes solamente se podía hacer animaciones de elementos como un todo Entonces, los elementos podían ser animados Pero no teníamos como animación de propiedades específicas Pero ahora tenemos, y no es muy difícil Lo que hacemos es crear un object animator Y a través de ese objeto Podemos hacer una coreografía Para determinar cuáles son los objetos que se mueven Y cuándo y dónde Entonces, es muy, muy fácil Pero, por supuesto, lo utilizan con Moderación y sabiduría Porque si tu aplicación parece como un sitio de Geocities de 95 Bueno, lo estás encerrado Accederación en hardware Accederación en hardware también es un asunto nuevo Pero, la verdad es que el código es un poco complicado No sé si vamos a tener tiempo No sé si lo presento o no Es un poquito complicado, entonces, bueno, es mucho código Pero, bueno, voy a presentarlo El código es muy complejo Es esto Tiene que teclear todos estos caracteres Desde la izquierda hacia la derecha En orden Entonces, bueno, si pones eso en tu aplicación Tu aplicación va a tener aceleración en hardware Entonces, es muy, muy sencillo Bueno, Un otro punto importante es que, bueno, no importa que tan memorable o entretenida es tu app La verdad es que los usuarios tienen una memoria limitada Y se van a olvidar Entonces, las apps que tienen más éxito en el market son las apps que son más presentes para el usuario Y cómo una app se convierte en una app que está presente Bueno, a través de integración con el sistema Por ejemplo, Rich Home Screen Widget Intents Por ejemplo, si hay una URL Que es un patrón de URLs para su aplicación Es importante tener un intent Que llama a su aplicación cuando el usuario intenta acceder a esa URL Es importante, por ejemplo, hacer un live wallpaper O sea, si esto hace sentido en tu aplicación Entonces, es importante estar presente en la mayor parte del sistema posible Porque si tu aplicación se queda en el menú de aplicaciones El usuario se va a olvidar Un otro punto importante es RenderScript Bueno, a mí me gustan los gráficos en 3D, ¿verdad? 3D es muy, muy entretenido 3D, bueno, es una dimensión más que 2D No, eso no es 3D Pero bueno Pero la verdad es que programar en 3D a veces es un poquito complicado Porque tienes que programar como muchas cosas, shaders y todo ¿Quién programa en OpenGL? Unos pocos ¿Quién cree que OpenGL es sencillo? Nadie Bueno, la verdad es que OpenGL es un poquito de trabajo para utilizarlo Entonces, bueno, RenderScript es una respuesta para esto Porque es una lenguaje que es un poquito más sencilla que OpenGL Y le permite hacer gráficos tridimensionales y animaciones De una manera que sea compatible con varias plataformas Entonces, puedes hacer como, por ejemplo, pantallas home Esta es la de Google Books Esta es la de YouTube Entonces, todas estas son hechas con RenderScript Entonces, es muy sencillo Bueno, no es muy sencillo, pero es muy más sencillo que hacer con OpenGL Entonces, se pueden hacer estas pantallas en 3D Pero, ¿cómo funciona RenderScript? Bueno, los tres puntos principales son la portabilidad Entonces, escribes el mismo código para varias plataformas Rendimiento, por supuesto Y usabilidad Entonces, vas a tener un código que se parece con un código en C Lo va a compilar en una lenguaje intermediaria Que se llama LLVM Que es... Bueno, no me acuerdo de qué significa Pero es una lenguaje intermediaria de bajo nivel Y después, en el dispositivo LLVM va a ser convertido en la lenguaje de la máquina del hardware Entonces, bueno, el mismo código puede funcionar en varios dispositivos Ese es el importante Y hay otras novedades en Honeycomb Importantes como System Clipboard Entonces, hasta Gingerbread solamente era posible copiar texto En la clipboard del sistema Pero ahora es posible copiar imágenes, URIs, indents Y muchas otras cosas Hay ahora un framework para drag and drop Entonces, está muy más fácil hacer interfaces Que permite al usuario que haga como drag and drop De elementos en tu aplicación Y bueno, y mucho más Tenemos también nuevos qualifiers para tamaño de pantalla Porque, hasta el 3.1 Lo que teníamos era El tamaño de pantalla Se clasificaba en Small, Normal, Large y X-Large Entonces, el problema con estas clases de tamaño Es que, bueno, la clase Small, Normal y X-Large Están bien definidas Pero la verdad es que la clase Large es muy grande Entonces, hay los Large chicos y los Large grandes Y todos estos están clasificados bajo la clase Large Entonces, este es un problema para aplicaciones Que van a ejecutar en tabletas Que no son tabletas de 10 pulgadas Sino que 7 pulgadas Porque las tabletas de 7 pulgadas son Large Pero hay tabletas un poquito menores Que también son clasificadas como Large Pero son muy muy diferentes Porque el espacio es muy diferente Entonces, muchas veces, como quieres hacer una interfaz Que es diferente para la tableta Para una tableta menor Y es una interfaz diferente para una tableta un poquito mayor Pero todas estas tabletas están en la misma clase de tamaño que es Large Entonces, hasta 3.1 era un poquito difícil hacer esto Entonces, por este motivo Introducimos ahí una nueva manera de especificar tamaños de pantalla Entonces, tenemos ahí, por ejemplo, SW en DP Esto significa que este calificador de tamaño Especifica una pantalla que tiene como su menor ancho De NDP Entonces, un DP es un pixel independiente del dispositivo, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿pero qué es un DP? DP es un pixel Y es exactamente un pixel si la resolución es de 120 dpi En otras resoluciones, la mensura del DP es adaptada para que sea el mismo tamaño físico Y el Smaller Swift significa que este calificador va a ser como todos los dispositivos Donde el menor ancho sea pelo menos N Naturalmente N se sustituye por un número Entonces, vas a tener como SW 600 DP, 720 y otros números Bueno, estos nuevos qualifiers ¿Cómo se los aplica? Bueno, simplemente le ponen el nombre de la carpeta Y el framework lo vas a elegir automáticamente De acuerdo con el tamaño del dispositivo Entonces, en este ejemplo, como tenemos el MainActivity en layout Que es el default Entonces, el padrón es para el teléfono El SW 600 DP es para una tableta de 7 pulgadas típica Y también el de 720 para una tableta de 10 Entonces, dependiendo del tamaño del dispositivo En tiempo de ejecución El framework va a elegir el layout apropiado Pero, una pregunta que podríamos hacer es ¿Es importante realmente como hacer layouts para cada pantalla? Y sí, la respuesta es sí, es muy muy importante Porque, bueno, el layout es una parte muy importante de la experiencia del usuario Y la experiencia del usuario es todo en una plataforma mobile Entonces, bueno, podrías decir, bueno, una otra estrategia es como Adapta solamente algunos tamaños de pantalla Y si el usuario tiene otro, como le presenta un pop-up Diciendo, lo siento, pero no soportamos su tamaño de pantalla Regresa a la tienda y cambia por una tableta que sea compatible con mi aplicación, por favor Pero esta no es una estrategia muy buena, ¿verdad? Entonces, es muy muy importante preocuparse con los tamaños diferentes de pantalla Y con la experiencia de tu usuario Bueno, una otra opción para layouts es decidir en tiempo de ejecución Entonces, a veces es un poco complicado hacer layouts específicos Entonces, utilizando los sites qualifiers Dependiendo de tu aplicación Entonces, una otra posibilidad es decidir cuál es el layout que vas a querer en tiempo de ejecución Y para hacerlo, lo que hacemos en OnCreate de tu Activity Es mirar la configuración actual Con base en estas informaciones, elegir un layout Y llamar a SetContentView en el layout adecuado Entonces, aquí tenemos como dos layouts Un layout que es, bueno, el layout default Y el otro que es para tabletas Entonces, se supone que lo de tabletas va a ser como un layout con fragmentos y todo Y no con una lista enorme, ¿verdad? Y el layout principal va a ser un layout para teléfonos Ah, y acuerden que ahora no son solamente tabletas, sino que televisiones también Entonces, en Google TV también es una pantalla que ustedes tienen que se preocupar Bueno, una otra novedad Muy, muy importante es inappilling ¿Qué es inappilling? Inappilling es la posibilidad de vender elementos o ítems virtuales Bienes virtuales adentro de tu aplicación Porque sin inappilling la única manera de cobrarle dinero a su usuario es vender tu aplicación Entonces, el usuario paga cuando compra tu aplicación Y podrías ganar dinero también con anuncios, ¿verdad? Pero con inappilling es una otra manera de ganar dinero con tu aplicación Que para, bueno, puedes vender cualquier tipo de bienes virtuales adentro de tu aplicación Como por ejemplo videos, puedes vender niveles de juegos, música y todo más Entonces, dependiendo de tu aplicación, puedes tener diferentes tipos de bienes virtuales que quieres vender Haciendo un poco de advertising aquí Vamos a tener una sesión mañana sobre Android Market for Developers Que está muy interesante, que es de Dan Galpin Creo que es de mañana por la mañana, creo Y ahí vamos a explicar un poquito más sobre las novedades de Android Market Pero lo inappilling es muy interesante porque, bueno, entre los juegos más lucrativos de Android Market Un en cada diez ¿Cómo completo esta frase? ¿Pista? Inappilling Un en cada diez Utilizan inappilling, ¿verdad? No Un en cada diez no utilizan inappilling, porque los otros nueve sí lo utilizan Entonces, inappilling es muy muy lucrativo Una otra novedad es el plugin ADT para Eclipse Entonces, ¿quienes ya han utilizado ADT? ¿Si? Bueno, ADT es un plugin muy interesante porque le permite dibujar tu interfaz gráfica De una manera sencilla, sin tener que escribirlo en XML La verdad es que a mi me gusta más el XML, pero es una manera muy muy interesante de hacer prototipos Entonces, en la versión 11, mejoramos mucho la interfaz Y ahora es posible trabajar, por ejemplo, con fragmentos y otros componentes Entonces, es muy muy interesante para hacer tus interfaces de una manera sencilla Una otra novedad son los informes de estadísticas Entonces, en Android Market hay informes de estadísticas de tu aplicación Entonces, por ejemplo, instalaciones totales, distribución por cada versión de Android Distribución por modelo de dispositivo Entonces, vas a ver... Eso responde a muchas preguntas, como por ejemplo ¿Cuál es la versión de Android que mis usuarios tienen más? ¿Cuál es el dispositivo en el cual mi aplicación está siendo utilizada? ¿Cuántas instalaciones totales tengo? Entonces, son informaciones muy muy importantes para el developer Porque lo que siempre decimos es que es muy importante saber Cuál es la experiencia del usuario, ¿verdad? Porque si algo está malo, quieres ser el primero a saber No quieres esperar hasta que los usuarios se quejen en Twitter, en Google Plus Quieren ser los primeros a saber Entonces, es muy muy importante acompañar después de lanzar tu aplicación Acompañar los informes para ver si todo está funcionando como debe Una otra novedad importante es el informe de ventas Pero es importante porque, bueno... Bueno, la verdad es que el dinero no es importante, ¿verdad? Programar es entretenido Pero, ¿a quiénes les importa el dinero? Ese es un informe importante Que dice cómo van tus ventas Esto es como ventas de aplicaciones Y también de inappling, los dos Bueno, ahora tenemos también soporte a múltiples APKs en el Android Market Porque hasta algunos meses como un Package Name era igual a un APK Entonces, solamente podías tener un APK en el Android Market para cada Package Name Pero ahora puedes tener más de un APK por Package Name Esto es importante para aplicaciones que necesitan como tener gráficos diferentes para cada dispositivo Y esto creo que solamente debe ser utilizado en aplicaciones muy, muy específicas Porque, en la medida del posible, el mejor es hacer un único APK que funcione en todos los dispositivos Pero a veces va a pasar que va a tener que tener más de un APK Especialmente en juegos Como formato de texturas y todo, que es diferente por arquitectura Entonces, a veces vas a tener que tener más de un APK Un otro punto importante es el Open Accessory API Que anunciamos en Google I.O. Entonces, está disponible para 3.1, es superior 2.3.4 Es una plataforma y una API Entonces, es una manera sencilla A través de la cual el Android puede interactuar con un accesorio Entonces, se puede construir accesorios que interactúan con dispositivos Android De una manera sencilla ¿Y cómo funciona? Bueno, el protocolo USB tiene el concepto de host y de device Y la verdad es que un aspecto complicado es que el host tiene que ser el dueño de la conexión Y como... Fornecer como la energía y todo Entonces, es complicado porque la mayoría de los dispositivos de Android no soportan host mode Entonces, lo que hicimos es como... Demos la vuelta a esa restricción Y hacemos que el accesorio es el host Y el dispositivo Android es el device Entonces, así que... El host, el accesorio Es la parte que fornece la energía al device Que es un poquito raro, pero es una solución para que sea compatible con más dispositivos Bueno... Para presentar el código Normalmente vas a tener una Activity Y en esta Activity vas a declarar en el IntentFilter Que quieres tener como IntentFilter El USB Accessory Attached Entonces, eso lo pone en IntentFilter Y en Metadata le pone el USB Accessory Attached Y el filtro que va a decir cuáles son los dispositivos que vas a filtrar Entonces, siempre que un dispositivo con estas especificaciones se conecta a tu Android Se dispara un Intent para tu Activity Y si no hay un IntentFilter apropiado Puedes especificar en el dispositivo una URL Donde el usuario puede encontrar tu aplicación En el código Bueno, tu dispositivo funciona como un archivo Entonces, quería un FileInputStream Un FileOutputStream Y es muy sencillo Entonces, puede como escribir y leer de tu dispositivo Naturalmente, el protocolo especifico depende del dispositivo Pero es así que hacemos Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de Ascrim Sandwich No mucho, porque no hay mucho que podemos hablar en el momento Pero, lo que anunciamos en Google IOS es que va a ser código abierto Y va a ser un sistema único para tabletas y teléfonos Entonces, no vamos a tener la distinción Entre, bueno, Honeycomb para tabletas y Gingerbread para teléfonos Sino que una versión única para todos Entonces, va a ser una versión única que se adapta a tabletas y teléfonos Bueno, ese es el fin de las novedades Entonces, pero vamos a hablar un poquito de otras cosas importantes Por ejemplo, ¿cuál es el mejor momento para innovar? Porque nuestra misión como Developer Relations es Es Encourage Es convencerlos a innovar lo más pronto posible Porque la verdad es que, bueno, el mundo está cambiando mucho Entonces, el Mobile, estamos viendo una explosión de Mobile Es muy importante innovar lo más pronto posible Entonces, hay dos momentos posibles para la innovación Que son ahora y nunca Y, gustaríamos de convencerlos de que ahora es muy mejor que nunca Entonces, bueno, y es el momento bueno porque Bueno, estamos empezando con Mobile Las empresas que despegaren con Mobile hoy Van a ser las empresas millonarias del futuro Entonces, es un momento muy importante Bueno, y ahora que estamos hablando de las razones para innovar Solo para que no digan que mi presentación fue parcial Vamos a hablar también de razones para no innovar ahora O sea, todas las razones posibles para no innovar ahora En la próxima, en la siguiente diapositiva Hice una lista con todas las razones posibles para no innovar ahorita Entonces, están aquí Son todas estas Si no quieren memorizarlas ahora Tengo también esto disponible online Esta es la URL La utilizo como homepage Es muy interesante Porque hay tres cosas que no vuelven, verdad Este es un dicho muy antiguo Creo que es un dicho árabe o chino, no sé Pero hay tres cosas que no vuelven, verdad La flecha lanzada, la palabra pronunciada y la oportunidad perdida Bueno, este es un dicho que todos conocen, verdad Tomé la libertad de hacer un upgrade Entonces, ese es el upgrade para los días modernos Pero, el tercero sigue siendo el mismo, verdad Entonces, no dejen que se vaya esta oportunidad de innovar con mobile Porque el momento es ahora Bueno, gracias Aplausos 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 Si, si, si. ¿Tiene alguna pregunta? Aplausos Aplausos Porque hay aplicaciones donde eso no va a funcionar muy bien. Porque hay aplicaciones, especialmente los juegos, que ya hacen su propia aceleración gráfica en bajo nivel. Entonces, normalmente la dejan como en false y hacen su propia aceleración. Entonces, para no interferir con las aplicaciones que ya existen y que ya hacen aceleración gráfica, el default es false para no romperlas. Pero sí, en las aplicaciones nuevas es muy interesante poner true. Y si miras, bueno, y si algo no funciona, la reverte para false. ¿Otra pregunta? ¿Aquí? En el caso de que una persona tiene que compilar para múltiples dispositivos, y tiene demasiados recursos, la aplicación se hace muy pesada, y quiere compilar varios APK separados, no existe la posibilidad de hacer un solo proyecto que englobe todo esto y se pueda compilar en múltiples APK? Sí, sí, sí. ¿Se pensó en esa...? ¿Sí? Sí, normalmente lo que se hace es como cuando tienes múltiples APK, lo que vas a hacer es tener como la mayoría de tus clases de resources, van a ser los mismos para todos. Pero vas a tener probablemente un build process diferente para cada uno. Entonces, en Eclipse tendría como varias configuraciones para build. Si utilizas el prompt de comando, vas a tener un script que hace varios builds diferentes a partir del mismo código. Básicamente hay que utilizar build scripts para poder... Sí, sí. O scripts, o build rules, o alguna de estas... O ant, o alguna de estas herramientas para hacer como builds diferentes a partir del mismo código. Normalmente, como el principal para múltiples APK es cuando tienes como resources que tienen formatos que dependen del dispositivo. Como por ejemplo, eso pasa mucho con juegos, que tienen que tener formatos de textura diferentes dependiendo de la arquitectura. Pero el código es más o menos el mismo. ¿Más alguien? Sí, ahí. Si la próxima versión de Android no va a hacer diferencia entre tabletas y celulares, ¿qué pasaría con los fragmentos que mencionaste antes? ¿Con qué? Con los fragmentos. Ah, con fragmentos. No, no, fragmentos son, bueno, la próxima versión es como, va a unificar tablets y teléfonos. Pero los fragmentos van, bueno, nada cambia con fragmentos, ¿verdad? Porque los fragmentos son partes de tu interfaz y funcionan también con teléfonos. Por ejemplo, con la Compatibility Library puedes tener fragmentos en cualquier tamaño de pantalla. Entonces, fragmentos son solamente una herramienta más. Y probablemente, como va a utilizar fragmentos en pantallas grandes, en pantallas chicas, va a utilizar como un fragmento por pantalla o no utilizar fragmentos. Ok. Sí, aquí. ¿Qué pasa con el rendimiento del emulador de la versión 3.0 o 3 hacia arriba de Android? ¿Es tan malo? Ah, sí, sí. Bueno, el rendimiento del emulador en 3.0 no es exactamente excelente, es verdad. Y esto pasa porque hay muchas cosas que dependen de aceleración en hardware. Entonces, el emulador no hace todo emulado, naturalmente. Entonces, no tiene la aceleración en hardware. Entonces, se queda, bueno, la lentitud es un poquito grande. La solución, bueno, la verdad es que, bueno, la única solución que tenemos ahora es comprar una tableta, ejecutar directamente la tableta. Pero hay aplicaciones que sí se pueden ejecutar en el emulador. Se puede como apagar todas las opciones de efectos gráficos. Pero la verdad es que, bueno, sí, para desarrollar una aplicación para tabletas, lo mejor es comprar por lo menos una tableta para testear. Pero sí, no tenemos una manera todavía. Pero estamos trabajando siempre para mejorar las herramientas, incluso el emulador. Creo que se ha agotado el tiempo para preguntas o podemos hacer una más. Una más. ¿Una más? Sí, Ali. ¿El in-app billing está disponible para las tabletas? ¿Perdón? ¿El in-app billing está disponible para tabletas? Para Honeycomb específicamente, porque no lo encontré. ¿In-app billing? Ah, in-app billing. Sí, sí, sí. In-app billing está disponible para todos. A partir de Android 2.2, creo. A partir de Froyo, sí puede utilizar in-app billing. Está disponible para todas las versiones a partir de 2.2. Tal vez 2.1. No me acuerdo si es 2.1 o 2.2. Pero sí, sí, está disponible. Bueno, gracias. Gracias.